¿Sobre la aventura? ¿Ya? Y ahí está grabando. ¿Nuestro intento número qué? Intento número cuatro. Cuatro. Es cuatro. Sí, cuatro. Intento número cuatro. Oye, uno se para de otra casa y dice... Hay un perro ahí. Pero no hay nadie ahí en la casa. Estaba triste. Estaba por ti, Mariluz. Estaba por todos, cabrón. ¿A quién se fue, Mariluz? Adiós, 2014. Hola, los penas. Sí, sí, sí. Fija que se va a sentir como que se veía en plan. Güey, en ese video hay que ponerle yo en el amor. En el que chocó ayer. El combustible. Trajo pasión como las hayas. No, porque yo como tú. ¿Se va a quitar? Eso. No. ¿Qué pasó? Lo apague porque se iba a quemar. Ah. ¿Y luego? Hay que prenderla en medio. No, espera. ¿Por qué no está al punto? No, 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 no. No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. Está muy junto, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, no, no se ve nada. Está muy junto. Sigue grabando. Sigue grabando. Acá hay que prender la cara. ¿No? ¿No está muy junto? Ay, está bien bonito Yo digo que la partemos ¿Por qué ya no le pusieron la servilleta? Ah, sí ¿Sí es una servilleta? En el amarillo Pero fue el que se nos fue con un perro A ver ¿Qué haces? ¡Gazo! ¡Gaf, garlo! ¡Gaf, garlo! Fíjate aquí A ver, ya... A ver, ya no sé cómo... ¡Ay, guaf! ¡Ay, guaf! ¡Ay, guaf! ¡Cubran, cubran! ¡Ay, guaf! ¡Ay, guaf! ¡Vete, marco! ¡A ver, agárralo, agárralo! ¡Ya está asustándome cobitos! ¿No? ¿Desde que te pasó? ¡El otro lado, Cristiano! Yo siento que ya sueltenme Ya, píjalo Píjalo Intento fallido número 4 Me tomó un fallido Ya